Hola, buenos días Martín. Muchas gracias por este interés. Bien, doctora, es un tema que realmente genera preocupación, que tiene que ver, a ver, en Argentina, sobre todo en Tucumán y en otros lugares del país donde la tasa de accidentes de tránsito es muy alta. Este tipo de temas generan preocupación. ¿Qué es lo que han elaborado en este informe? ¿Qué es lo que pudieron dilucidar? Bueno, todos los años nosotros nos ocupamos de ver cuáles son las causas mayores de riesgo de muerte para nuestra población infantil, infanto-juvenil. Las lesiones de causa externa, las que antes se llamaban accidentes, son la primera causa de muerte desde los 5 años en adelante hasta los adultos jóvenes. En los menores de 5 años, bueno, hay otras causas como las perinatales, las malformaciones congénitas, pero son mucho más importantes que las infecciones, las lesiones, aún en épocas de COVID, que todos los médicos se estábamos tan locos con este tema. Así que, bueno, todo este tipo de informes tienen el objetivo de concientizar a la población y tratar de que juntos logremos disminuir el impacto. En la población infantil, en los más pequeños, es fundamental el uso del sistema de retención infantil, que son dispositivos biomecánicos, lo que llamamos las sillitas, que es, claro, que sirven para distribuir la fuerza de un impacto y lesionar lo menos posible al niño que va arriba. Pero aún que hay 30% de la población que tiene un dispositivo de estos, porque son caros, porque son difíciles de importar, porque hay poca conciencia a veces de la importancia del uso, al 30% está bien instalado, por lo cual hay mucho para hacer. Bien, es decir, a ver, uno está en aprender cómo se instala la sillita, digamos, la sillita del bebé para que la gente entienda mejor, y después está el problema de aquellos que no la usan directamente, que ese es más grave todavía. Claro, los que no la usan a veces tratan de reemplazarlo por el cinturón y no son cosas intercambiables, porque los sistemas, las sillitas, pongámosle, tienen que usarse hasta que la persona alcanza el metro 50, que es el punto donde sirve el cinturón inercial, porque pasa por la clavícula, el esternón y la cresta hidríaca, o sea, el huesito de la cadera del otro lado. Ahí el cinturón puede sujetarme lesionándome lo menos posible ante un impacto, porque si fuera una persona más bajita que el metro 50, ya el cinturón pasa por el cuello, entonces es riesgoso. Ese me parece un detalle que no es menor, porque es real, lo de reemplazar la sillita por el cinturón de seguridad, y algunos que utilizan, por ejemplo, sentarnos en el medio, donde el cinturón pasa solamente por la zona del abdomen. ¿Eso tampoco protege? No, realmente no, no tiene la efectividad de la sillita, porque justamente está pensado, probado, con testers que se llaman dummies, que son como unos muñecos a los que se somete al simulacro de impacto. Entonces, esos muñecos nos muestran qué pasaría ante un impacto si está agarrado de distintas maneras. Por ejemplo, también es importante decir, y que la población sepa, que en los niños más chiquititos se extiende la contramarcha, es decir, se trata de que vayan en la sillita y mirando para atrás el mayor tiempo posible. Sabemos, lo tenemos clarísimo, que a los niños no les gusta ir mirando para atrás, a nosotros tampoco, a los adultos tampoco, pero ante una frenada brusca o ante una colisión, toda la espalda y toda la musculatura, que los más chiquititos, los menores de cuatro y más menores de dos, es inmadura y no es una musculatura fuerte, se aplasta contra la sillita. En cambio, si vamos mirando hacia adelante, toda la inercia haría que nuestro cuerpo se incline hacia adelante bruscamente, sobre todo el cuello. Así que, una recomendación muy importante es que los chicos, chiquitos, vayan a contramarcha en su sistema de retención infantil. Aunque protesten, aunque lloren, podemos ir atrás y juguetearles un poquito. Y no a UPA, por supuesto. Es verdad. A ver, doctora, llevarlos adelante, en los asientos de adelante, arriba del cuerpo del mayor, ¿genera algún tipo de protección? No, es peligrosísimo, porque además, por una cuestión física, de la física, de la ciencia física, ante un impacto, el peso se transforma en energía y adquiere mayor magnitud. Y los adultos tenemos el reflejo de, ante una colisión, estirar los brazos. Entonces, es imposible sujetar a un niño ante una colisión. Por lo cual, va a salir despedido. Se multiplica como por 10 el impacto del peso. Es imposible sujetar. Ni hablar, doctora, aquellos que, a ver, lamentablemente no deberían, pero que son trasladados en motocicletas, donde muchas veces también van casi una familia completa, ¿no? Tres, cuatro personas con menores también arriba de la moto. No, eso es peligrosísimo. Y realmente lamentamos que no tener un... Entendemos la causa. Entendemos que no tenemos un transporte público que responda a todas las demandas, desgraciadamente. Pero a veces hay mucha subestimación del riesgo, ¿no? Toda persona que se traslade en una moto debe ir con un casco, un casco adecuado, homologado, adecuado a la cabeza de la persona y a la edad. Y, bueno, hay distintas leyes, ¿no? No, la ley nacional dice 12 años, pero hay en algunas localidades ordenanzas que dicen desde los 6 años. Tiene que haber el adulto conductor y una única persona acompañante que cumpla con las características de la legislación, ¿no? 6 años realmente me parece muy osado. Claro, que sean un poco mayores. Y, por supuesto, respetando el uso de cascos y todas las herramientas de seguridad pertinentes. Claro, claro, sí, sí. Doctora, han elaborado también una serie de estrategias para contribuir quizás al diseño de políticas públicas para reducir un poco lo que tiene que ver con los siniestros y las lesiones que sufren los menores. Entonces, ¿cuáles son estas las que recomiendan? Bueno, es muy importante los sistemas de retención infantil, como hablábamos recién, que los niños se desplacen en los vehículos correctamente fijados, dependiendo de la edad, con el sistema que corresponda, o con el cinturón. Tratar de reducir la velocidad de las vías con distintas estrategias, pero es muy importante. Se disminuyen los factores distractores, porque, desgraciadamente, estamos tan pegados al celular, que es el principal, que eso nos retrasa los segundos de reacción que tenemos ante un siniestro. Utilizar el casco, en caso de trasladarse en un vehículo a motor, y también en bicicleta. La bicicleta también es muy importante, y es muy importante que si trasladamos a un menor, a partir de la edad que pueda sentarse erguido, tenga una sillita adecuada. La sillita adecuada tiene una estructura metálica, por detrás del plástico, tiene un arnés de tres puntos, y tiene el artefacto para sujetar los piecitos, con correas también, porque el famoso pie de bicicleta es todo un tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tratar de reducir o de evitar el consumo de alcohol y de otras sustancias ante la conducción. Y bueno, la legislación que acompañe... ¿Cómo? Decía que se aprendan las reglas, sobre todo de educación vial, desde la primaria. También, claro que sí, pero que la legislación acompañe con los controles adecuados, ¿no? Bien. Los controles policiales adecuados, que la gente sepa que si infringe la ley, en algún momento los van a pescar. Que estos controles se mantengan en el tiempo, que la multa sea efectiva, y realmente que se pueda cobrar. Todas estas cosas en otros países han demostrado reducir los siniestros en el tránsito. Bien. Doctora, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperemos tener todos unas felices fiestas. Y gracias por trabajar juntos para todo esto. Felices fiestas para usted también. A disposición. Bueno, muchas gracias. Hablamos con la doctora Cecilia Rizzuti, de la Sociedad Argentina de Pediatría.